no 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 se dice gracias se dice gracias dale pues hay que dar una rola la verga o que o que o que o que o que piensa o que piensa la que dice a mi proceder se lo diré todo de los llanos me llamo Manuel proceder se lo diré no no no